El amor El perfil mío, básicamente desde toda mi vida se puede decir, desde la etapa incluso de estudiantes ya se perfilaba, es el humor gráfico, la caricatura, la ilustración, hago pintura, hago algunas otras manifestaciones, pero casi todo tiene que ver, está vinculado estrechamente con el humor gráfico. El poder estar en la unidad y el poder estar vinculado a otros artistas, conocer un poco el trabajo en equipo, hace que uno vaya madurando y revisitando su obra de una manera diferente o mirándola de una manera diferente. La unidad pues me ha permitido, lo que te decía anteriormente, confrontar la obra de otro artista, poder dialogar, poder enfrentar diferentes temáticas ya de pensamiento, no solo de marcado tema técnico, sino ya pensamiento. Ahí pues es un aporte muy grande, porque tienes personas con las cuales tú tienes contactos, que te pueden ir aportando de manera indirecta, con la simple conversación, una tarde en un patio de la unidad, tomándose un café, discutiendo un tema de trabajo, puede ser de mucha utilidad. Cosas circunstanciales que de cierta manera los artistas plasman en su obra, porque es lo que les toca, lo que les llega, y es una cosa lógica que puedan expresar lo que está aconteciendo a su alrededor. En mi caso, en el humor gráfico es así, por supuesto, soy un poco un cronista de lo que está sucediendo a través de la caricatura. Y en esto me baso en quiénes somos nosotros como cubanos, el tema de la nacionalidad. Pero a través del manejo de íconos que son imperecederos y que estuvieron, están y estarán siempre en la amplia plataforma de lo que nos define como cubanos. Yo defiendo el pensamiento intelectual en cualquier obra, defiendo que esté bien explicada, que esté bien calzada conceptualmente. Que vaya de la mano ese pensamiento junto a cualquier línea de trabajo, cualquier modo de hacer. Pero creo que también es muy importante el amor que uno le pone a las cosas. Yo no hay una cosa que no haga a la que no le ponga mi corazón plenamente. Y creo que hay personas que han visto mi trabajo que dicen que lo notan. Para mí eso me hace bastante feliz porque realmente va con todo. O sea, mis piezas son, mi trabajo es mucho yo. Independientemente de que pueda tocar diferentes temáticas o lo que sea, va mucho de mí en mi trabajo. No, creo que eso es fundamental. El amor está en todo. No hay un arma mejor, siempre será el amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. A no ser que quiera tropezar. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor. Gracias.